hola amigos como están aquí volvemos con un nuevo vídeo con un circuito de cómo encender lámparas a control remoto ya sea lámparas de 110 o 220 voltios ac o también podemos conectar aquí lo que es un taladro un televisor o un motor cualquier artefacto que funcione con ac ya que nuestro triak que estamos utilizando no soporta hasta 10 amperios como máximo vamos a probarlo lo tengo alimentado a 9 voltios y allá lo tengo conectado a 220 por acá tengo mi circuito transmisor es un circuito muy simple en un circuito serie es un led infrarrojo y lo vamos a alimentar con dos pilas de 1.5 voltios vamos a probarlo encendemos pulsamos otra vez me voy a acercarlo pulsamos otra vez se apaga encendemos y apagamos está encendido sacamos el circuito del transmisor y la lámpara se queda encendida miren por más que tú lo cambies de posición va a estar encendido pulsamos otra vez y se apaga funciona hasta una distancia de 3.5 hasta 4 metros las pruebas la vemos y al final del vídeo miren voy a dejarme un poquito más miren ahí estoy en la distancia de dos metros funciona a la perfección y también funciona con el mismo control de nuestros televisores con cualquier marca de control remoto de cualquier televisor va a funcionar voy a presionarlo miren se apagó lo encendemos se queda encendido voy a apagarlo con otro pulsador y se apaga se queda encendido sacamos el control normal y lo vamos a apagar y se queda apagado así que amigos vamos a ver cómo hacer este circuito como encender lámparas de corriente alterna a control remoto bien está que funciona perfecto son circuitos muy pequeños y les voy a enseñar paso a paso de cómo hacerlo tenemos todos los materiales tenemos el diagrama y la explicación paso a paso de cómo hacerlo así que acompáñenme con el vídeo bien aquí tenemos el diagrama del circuito receptor como vemos es un diagrama muy simple una fuente 9 voltios por acá tenemos el fotodiodo el anodo está hacia negativo y el cátodo va positivo con la resistencia de 100 kilómetros tenemos dos transistores el 12 n 22 22 tenemos el timer el 555 por el pin 3 sale la información y va al pin 14 con una resistencia de un kilómetro al cd 40 17 el pin 8 y 13 van a negativo el pin 16 a positivo ojo con esto el 15 va fuenteado al pin 4 del mismo cd 40 17 y por el pin 2 vamos a enviar el pulso al moc 30 21 para que active al triac y se quede pegado cuando pulsemos en el transmisor y con otra pulsación que le damos en el transmisor se va a abrir el triac ojo que este circuito funciona en la etapa de potencia ya sea 110 voltios o 220 voltios hace pero acá tenemos los pines del bt 136 1 2 y 3 y tenemos el 2 n 22 22 a sus pines el primer pin emisor el pin número 2 base y el tercer pin sería el colector como vemos este sería el diagrama del receptor este diagrama también va a estar en la página web para que lo puedan descargar y aquí tenemos el circuito del transmisor como vemos es un circuito muy simple un circuito serie un pulsador para encender y apagar el circuito receptor y el led infrarrojo con su resistencia de protección que sería una de 62 ohmios y lo vamos a alimentar con 3 voltios así que amigos toda la información los diagramas los circuitos impresos van a estar en la página web para que lo puedan descargar la dirección de la página web está en la descripción del vídeo ingresan allí y allí van a hacer todas sus descargas bien por aquí tenemos los materiales para el circuito control remoto 4 resistencias de 1 kilo ohmio 2 resistencias de 100 kilo ohmios una resistencia de 62 ohmios un pulsador n a normalmente abierto un moc el 30 21 para aislar la tapa electrónica con la etapa de potencia un circuito integrado el n 555 que sería un timer un cd 40 17 un led infrarrojo también tenemos un fotodiodo que sería el receptor dos transistores el 2 n 22 22 a un triac el vt 136 un condensador electrolítico de 47 microfaradios por 16 voltios dos borneras de dos pines uno para la entrada de voltaje de 9 voltios y la otra bornera para entrada de voltaje ac y también vamos a necesitar lo que son dos pilas doble a estas son de 1.5 voltios van a ir en serie que serían 3 voltios acá tenemos también lo que es un porta pilas esto va a ser para el circuito transmisor así que estos serían todos los materiales bien para que tenemos el circuito ensamblado en la protoboda hay que hacer las pruebas antes de hacer las baquelitas por acá tengo el circuito transmisor y el receptor el circuito transmisor es un circuito muy simple en un circuito serie una resistencia con interruptor o con un pulsador y dos pilas de 1.5 voltios de doble a en ahí tenemos al circuito transmisor y por acá tenemos el circuito receptor esta parte sería la parte electrónica con el sensor con el fotodiodo que está en esta parte el timer el cd 4017 que va a hacer que se quede pegado lo que es la lámpara y acá tenemos lo que es el triad miren voy a dejar algunas imágenes de esta protoboda con los componentes para que puedan guiarse quizás por allí así que ahora vamos a hacer las pruebas con una lámpara de 220 voltios hace bien porque ya tengo alimentado para que tengo lo que es mis 9 voltios por acá tengo lo que es la parte de hace 220 la lámpara y este día lo tenemos conectado así que vamos a hacer las pruebas miren voy a pulsar y la lámpara se va a encender retiro el sensor y la lámpara se queda activada miren voy a voltear igual la lámpara sigue encendida circuito interruptor con led infrarrojo y fotodiodo encender lámparas de 110 o 220 voltios hace mira y se queda activada la lámpara pulsamos otra vez y se apaga esto funciona hasta una distancia de 4 o 5 metros que le he probado miren esta que funciona a la perfección nuestro circuito interruptor con led infrarrojo y fotodiodo estamos encendiendo hay una lámpara a control remoto vamos a probarlo también con un control remoto de nuestros televisores miren acá tenemos tenemos un control remoto se caló dejar aparte vamos a separar y con esto lo vamos a encender en realidad es cualquier control remoto de televisores no importa la marca ahí vamos a presionar cualquier pulsador miren se encendió y con otro lo vamos a apagar podemos encenderlo a control remoto miren esta que funciona a la perfección miren ahí está está que funciona a la perfección nuestro circuito así que vamos a hacer los circuitos impresos para luego pasarlos a una baquelita en esta parte tenemos los circuitos impresos por acá tengo lo que son las pistas y por acá tengo la máscara de componentes este sería del circuito receptor donde va a ir la etapa de potencia el triad miren ahí tenemos las pistas quedaron perfectas por acá tengo también lo que es la máscara de componentes esto es para guiarse al momento que vamos a soldar en la baquelita y por acá también tengo lo que es miren este los orificios de la baquelita del receptor para poder guiarse tenemos dos puentes por acá tenemos un puente o jumper y en esta parte tenemos otro puente eso lo veremos cuando estamos soldando todos los materiales y acá tenemos las pistas del transmisor donde va a ir el led infrarrojo el pulsador y la resistencia ese circuito muy pequeño estos circuitos impresos van a estar en la página web para que lo descarguen el transmisor y el receptor están en pdf estos circuitos yo les he hecho con el programa y gol en la descripción del vídeo les voy a dejar ahí dos vídeos donde les enseño cómo hacer paso a paso estos circuitos o las pistas de cualquier circuito que ustedes quieran hacer y por acá tenemos lo que son las baquelitas en mi caso yo utilizo lo que es baquelita fibra de vidrio acá está parte del cobre y el limpiado para que se adhiera bien lo que son las pistas al momento de hacer el grabado el tamaño de esta baquelita del transmisor es de 3.8 centímetros por 2.1 centímetros y la baquelita del receptor su tamaño es de 6.7 centímetros por 3.2 centímetros así que amigos ahora vamos a hacer el grabado de estas baquelitas miren como vemos ya hicimos el grabado de las baquelitas ahí están quedaron perfecto pero acá tengo lo que son las pistas del transmisor ahí es también la baquelita quedó perfecto el grabado de la baquelita lo hice con el método del planchado en la descripción de este vídeo de bajar allí un vídeo donde les enseño paso a paso de cómo hacer este grabado así que ahora vamos a hacer todos los orificios de ambas baquelitas con la ayuda de nuestro mini taladro empecemos un vídeo de abuelo en la descripción de este grabado así que vamos a hacer el grabado de ¡Gracias! Miren aquí tenemos todos los materiales, tenemos las baquelitas, la máscara de componentes para guiarse al momento que vamos a soldar, tenemos todos los materiales, tenemos también nuestro estaño y también tenemos nuestro cautín, así que empecemos a soldar todos los componentes. Como vemos en esta parte tenemos dos puentes o dos jumpers, en la máscara de componentes acá tenemos un puente y en esta parte tenemos otro puente, al igual que acá en la máscara de los orificios, miren, un jumper y otro jumper, así que primero vamos a soldar esos dos puentes. En esta parte tengo cable sólido, con esto me voy a apoyar para hacer los puentes, voy a cortar por acá un pedazo, esta parte voy a sacar el plástico el que lo protege, miren, ahí tenemos el cable, ahí está, miren, con esto me voy a apoyar para hacer los jumpers, en esta parte va a ir el primer puente, miren, ahí tenemos, por acá lo voy a cortar, lo voy a medir a la medida que voy a necesitar, ahí lo voy a doblar y ya está, ya tengo mi primer puente y esto va a ingresar allí. Miren, ahí tenemos nuestro primer puente o jumper, al otro extremo doblamos los pines, hacemos lo mismo con el siguiente puente, ahí tenemos y lo voy a doblar a su medida, lo doblamos y ahí tengo ya mi segundo y último puente, va a ir en esta parte, miren, ahí tenemos los dos puentes. Primero vamos a soldar todas las resistencias, aquí tenemos cuatro resistencias de un kilo ohmio, aquí tenemos a la resistencia de un kilo ohmio, sus colores son marrón, negro, rojo, son cuatro de ellas, en esta parte va a ir una resistencia de un kilo ohmio, en esta parte también va a ir otra resistencia de un kilo ohmio, ahí tenemos dos, por acá tengo la tercera resistencia que va a ir en esta parte, miren, entra perfecto y por acá tengo la cuarta resistencia de un kilo ohmio, miren, ahí tenemos las cuatro resistencias de un kilo ohmio, miren, y también tenemos dos resistencias de 100 kilo ohmios, sus colores son marrón, negro, amarillo, como lo indica la máscara de componentes, aquí tengo una resistencia de 100K que va a ir en esta parte, acá tengo otra resistencia de 100K que va a ir acá, miren, ahí tenemos las dos resistencias de 100K, miren, y también tenemos una resistencia de 100K, los colores son marrón, negro, marrón, esta resistencia va a ir acá, en la parte última de la tarjeta, doblamos los pines al otro lado, así que amigos, vamos a soldar todos los pines de estas resistencias con la ayuda de nuestro cautín y nuestro estaño, vamos a soldarlo. ¡Gracias! Bueno, seguimos soldando los demás componentes, por acá tengo las bases de los circuitos integrados, en esta parte va a ir el integrado que es para el CD4017, pónganlo con cuidado, miren, ahí tenemos la base para el CD4017 y también tengo la base para el timer, para el 555, este timer va a ir en esta parte, miren, hay que ponerlo con cuidado, los pines por allí, miren, ahí tenemos la base para el timer y también tengo la base para el MOC 3021, de 6 pines, 3 en cada lado, va a ir en esta parte, hay que ponerlo con cuidado, miren, ahí tenemos la base del MOC, miren, y también tenemos dos transistores, el 2N2222A, estos transistores, como lo vemos en la máscara de componentes, va a ir en esta parte, está mirando hacia su derecha, este transistor va a ir en la misma posición que el anterior, miren, ahí tenemos a los dos transistores, están mirando hacia su derecha, está esta parte, y también tenemos lo que es un condensador electrolítico de 47 microfaradios por 16 voltios, estos tienen polaridad, esta parte de color franja de color blanco vendría a ser el negativo y el otro extremo vendría a ser el positivo, tengan cuidado con la polaridad, este condensador, el positivo está hacia abajo y el negativo lo tenemos hacia arriba, miren, por acá tenemos el negativo y hacia abajo está el positivo, como lo indica en la máscara de componentes, así que amigos, vamos a soldar estos componentes y volvemos con el video. Miren, como vemos ya vamos avanzando en el ensamble de los componentes, en la máscara de componentes está bien indicado para que no se equivoquen, deben tener mucho cuidado con los componentes que tienen polaridad, el condensador y los transistores, las resistencias no tienen polaridad, normal, pueden ponerlo en cualquier posición. Ahora amigos, vamos ya a soldar lo que sería el fotodiodo o el receptor, este sería el encargado de recibir la señal del transmisor del LED infrarrojo, estos tienen una particularidad muy especial, su posición o su polarización de alimentación es al contrario de los diodos LED normales, o sea, de los LED normales que siempre tenemos, los cátodos van a negativo y los ánodos van a positivos con una resistencia de protección. En este caso, el fotodiodo, el ánodo va a negativo o a tierra y el cátodo va a positivo con una resistencia de protección. En nuestro caso, le vamos a poner una resistencia de 100 kiloohmios, si se dan cuenta, en uno de los extremos de los pines, está como achatado o cortado, ese vendría a ser el cátodo, así que vamos a conectarlo. Como le indica la máscara de componentes, va a ir acá en esta parte, miren, el ánodo está hacia abajo y el cátodo hacia arriba. También tenemos un TRIAC, el BT136, ahí lo tenemos, miren, este TRIAC va a ir en esta parte, cerca a la resistencia de 100 ohmios, miren, ahí tenemos al TRIAC y también tenemos lo que es la bornera de dos pines, esto es para la entrada de voltaje, en este caso 9 voltios, va a ingresar por acá y la otra bornera va a ir en esta parte, para la entrada de voltaje AC, ahí va a ir. Así que amigos, vamos a soldar estos componentes, también voy a poner lo que son sus integrados en cada una de sus bases, así que vamos a hacer eso y volvemos con el video. Miren, como vemos, ya soldamos todos los componentes de la tarjeta del receptor, tengan mucho cuidado con la posición de los integrados, por acá tenemos el timer, este de acá, la muesca está hacia la izquierda, por acá está el pin número 1, el 4, el 5 y el 8. Por acá tenemos al CD4017, la muesca está hacia abajo, el pin número 1, el 8, el 9 y el 16. Y por acá tenemos al MOC3021, son de 6 pines, está mirando hacia arriba la muesca, el pin número 1, el 3, el 4 y el 6. Miren, ahí tenemos los transistores, la posición del condensador electrolítico, el fotodiodo, el cátodo está hacia arriba y el ánodo hacia abajo. Por acá va a ingresar los 9 voltios y por esta manera va a ingresar los 220 voltios AC o 110 voltios, depende del país donde se encuentran. Una vez que ya hemos soldado la tarjeta del receptor, ahora vamos a soldar la tarjeta del emisor, donde va a ir el LED infrarrojo. En la tarjeta del receptor va a ir una resistencia de 62 ohmios, sus colores son azul, rojo, negro. Esta resistencia de 62 ohmios va a ir en esta parte. Miren, ahí tenemos la única resistencia de 62 ohmios. También tenemos un pulsador NA normalmente abierto. Este pulsador va a ir en esta parte, mira, cabe perfecto. Ahí tenemos al pulsador. Y también tenemos acá lo que es el LED infrarrojo. Miren, estos tienen polaridad. Hay de varios modelos de estos LEDs infrarrojos, también hay de color unos azules. La parte donde está achatada en esta parte es el cátodo. Y el otro extremo vendría a ser el ánodo. Como le indica la máscara de componentes, el ánodo está hacia arriba y el cátodo hacia abajo. Así que voy a soldar estos pines de la tarjeta del transmisor. Miren, ahí tenemos la tarjeta del receptor. Es un circuito muy simple, circuito serie, un pulsador LED infrarrojo y la resistencia de protección, ya que lo vamos a alimentar con 3 voltios. Y por acá tengo lo que es el portapilas. En esta parte van a ir las dos pilas de 1.5 voltios. Por acá tengo los dos cables. Por allí van a salir los 3 voltios. El cable rojo sería el positivo. Lo voy a soldar acá donde dice positivo. Por acá tengo el pin positivo, así que lo vamos a soldar. Miren, quedó perfecto la soldadura. Ahí tenemos soldado el pin positivo. Y el otro cable negativo de la pila va a ir en la parte de abajo donde está el menos. Así que allí lo voy a soldar también. Vamos a proceder a soldarlo. El pin negativo de la fuente de 3 voltios. Ahí está. El pin excedente procedemos a cortarlo. Miren, amigos, como vemos, ya terminamos de soldar la tarjeta del transmisor. Ya terminamos. Ahí está. Quedó perfecta. Miren, ahí tenemos a las dos tarjetas. Esta tarjeta del transmisor voy a tratar de pegarlo aquí en la misma base del portapilas. Voy a tratar de arreglar esto por acá. Miren, acá tenemos la tarjeta del transmisor. Ahí está. Ya lo arreglé con un poco de cinta. Ahora vamos a poner las pilas de 1.5 voltios. Miren, como vemos, estamos utilizando las pilas de AA que son de 1.5 voltios. Se lo están viendo. Aquí tenemos el positivo en el portapilas y por acá el negativo. Ponemos la pila en esta parte. Por acá tengo la otra pila de 1.5 voltios. Hacia su izquierda tenemos el negativo y a la derecha el positivo. Ahí tenemos ya 3 voltios. Ya lo tenemos alimentado a nuestro circuito transmisor. Así que vamos a probarlo. Voy a apagar mi luz principal. También voy a apagar lo que es la luz de mi cámara para verlo al LED infrarrojo. Miren, ahí está. Ahí lo estamos viendo. Ojo que estos LED infrarrojos a simple vista no se pueden ver. Tienen que apoyarse con una cámara, ya sea de su celular o una cámara digital que tengan por allí. Presionamos el pulsador y se enciende. Esta que funciona a la perfección, nuestro circuito de control para controlar la lámpara que vamos a ascender en el circuito receptor. Ahora sí amigos, ya tenemos todo terminado. Es hora de hacer las pruebas. En esta parte he conectado la etapa de potencia. O sea, acá tenemos la lámpara. Acá pueden conectar un televisor, un taladro, cualquier equipo que funcione con corriente alterna. El TRIAC nos soporta hasta un máximo de 10 amperios. Esta lámpara me consume algo de 0.5 amperios en AC. Un televisor, 1 amperio, 2 amperios. Creo que no consume más. Así que hasta un motor podemos conectarlo en esta parte. Miren, el circuito es muy simple. Acá tengo el enchufe. Va a ir a 110 o 220 voltios AC. Acá tenemos el diagrama. Esta sería la parte de la tarjeta. Esta bornera azul, la entrada de 9 voltios. Acá tenemos la entrada de 9 voltios, que ya la vamos a conectar más adelante. Este es el enchufe, como les digo, acá vienen dos cables. Un cable viene directo y va a ingresar a la primera bornera. Acá, al primer pin de la derecha. Que dice T1, que sería el de arriba, miren. Ingresa una línea directo al primer pin de la derecha. Y por el siguiente pin de la izquierda, que tenemos acá, que sería T2. Por allí va a ingresar la carga. Miren, este cable viene por acá. Y entra L1, que sería la lámpara. Viene por acá. Y el cable que sale va al enchufe. Ahí está este diagrama, les puede ayudar bastante. Así que ahora voy a conectar los 9 voltios para hacer las pruebas. Miren, por acá tengo lo que es mi fuente de alimentación. Voy a encenderlo. Lo tengo en 16 voltios. Voy a bajarlo hasta los 9 voltios. Ya que este circuito se va a alimentar con 9 voltios. Miren, ahí tenemos 9 voltios, así que voy a conectarlo. Pero antes de conectarlo, voy a apagarlo. Voy a hacer algún corto. Miren, aquí tenemos la bornera. El positivo y el negativo. No vayan a confundirse en la polaridad. Entonces, aquí lo voy a poner el positivo en la parte de arriba. Lo atornillamos. Ahí ya está. Y por acá va a ir el negativo. Igual lo atornillamos. Ahí está. Quedó bien macizo. Miren, ahí tenemos positivo y negativo. Así que amigos, ahí tenemos todo conectado. Voy a encender mi fuente primero. Ahí está. 9 voltios. Ahora sí voy a conectar el voltaje AC. Ya está. Ya conecté mi enchufe a mi toma corriente. Ahí vamos a pulsar. Miren, la lámpara incendió. Retiramos el control infrarrojo y la lámpara sigue encendida. Ahí está, miren. Funciona a la perfección. Pulsamos otra vez. Se apaga. Encendemos. Y se apaga. Esta que funciona a la perfección nuestro circuito a control remoto con LED infrarrojo. Ahora voy a probarlo con un control remoto de un televisor. Vamos a apagarlo. Ahí está. Y miren amigos, aquí tenemos un control remoto de un televisor. Esto lo vamos a dejar a un lado. No lo vamos a necesitar. Y vamos a ver. Vamos a probarlo. Presionamos cualquier botón y se queda encendido. Voy a presionar el número 5. A ver. Y se va a apagar. Encendemos. Se queda encendido. Y con otro apagamos. Ahí está apagado. Así que también pueden encenderlo con un control remoto. No importa la marca. Cualquier marca de control remoto pueden encenderlo. Voy a probarlo. Voy a estar con más distancia con este LED infrarrojo con el emisor. Funciona hasta 3, 4 metros. Voy a alejarme más. Miren, ahí tenemos otro circuito. Así que vamos a probarlo. Voy a alejarme más. Miren. Ahí está apagado. Encendido. Se apaga. Voy a más distancia a probarlo. Se enciende. Estoy a 2 metros de distancia. Lo apagamos. Miren, estoy a 3 metros de distancia. Lo apagamos. 3.5 metros de distancia. Nos alejamos. Está encendido. Y se apaga. Y con otro lo apagamos. Miren, amigos. Está que funciona a la perfección nuestro circuito. Si les gustó el video, manito arriba. No olvides de suscribirte al canal. Eso me dio bastante seguir adelante. Y dale like al video. Comparte el video con tus amigos. Cualquier duda. Cualquier consulta. En la descripción del video. Ahí pueden hacer sus consultas. O también pueden escribirme a la página del Facebook. Así que amigos. Nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense. Chau.